¡Vamos! Que defiendan los derechos de todos, y no solo de unos pocos, de todos, que todos vivamos en paz, porque a lo que algunos quieren es que haya guerra civil aquí, es lo que está provocando el Puigdemont y el Junqueras, que era en guerra. El que está quitando carteles se les pruebe, ¿eh? Yo no insulto a nadie, me mando respeto, pero escucháis lo que me gritan, desde allí insultan, yo no insulto a nadie. Yo os he quitado carteles de forma pacífica, igual que vosotros ponéis, yo los quito. Los quito, porque estoy en mi derecho, de quitarlo, con el que pude ponerlo, ¿vale? Y no insulto a nadie, los insultos vienen de vuestra parte. Yo me he puesto una bandera de España en mi casa y ¿saben lo que ha pasado? Que me han tirado huevos. ¿Y saben lo que pasa? Que estoy harto. Hoy salgo aquí de poco, de la bandera de mi país, y salgo a la calle a decir lo que pienso, porque somos mayoría silenciosa. Y eso algún día se acabará, y no seremos silenciosa, no seremos silenciosa. ¡Claro! ¡Con minoría ya lo somos! ¡Claro! 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 ¡Puta España! ¡Puta España! ¡Puta España! ¡Puta España! Y él es el que insulta, él es el que insulta ahora! Y él es el que insulta al malentrado. Vosotros, nosotros, sois vosotros, yo no he insultado a nadie. Yo he votado el respeto, yo he votado el mundo, yo he votado el mundo. En la actualidad, la euforia y el regionalismo de Cataluña está llegando a un cenic, como nunca en la historia. Incluso de mayor envergadura que cuando en los tiempos del País Vasco, la independencia del País Vasco, claro, esto que está sucediendo está trayendo dolor de cabeza al gobierno español, es lógico. Es una lucha contra las masas, una lucha en la cual ya poco o nada tiene que hacer la policía o la elección española, porque esto desembocaría a mayor envergadura a traer a las Naciones Unidas a España y habría muertes. En el momento en que haya muertes, ya empieza la guerra civil de nuevo. En resumidas cuentas, problemas sin salida, no hay solución, porque una vez en su puesto que se dé la independencia al Cataluña, le seguirá el País Vasco y será la misma situación. El País Vasco ha sido terrible esas décadas de matanzas, de asesinatos de la ETA. Por cierto, la ETA, fundada por la Iglesia Católica. Ahora la Iglesia Católica está alentando a los catalanes a rebelarse contra el gobierno. Se ponen siempre con dos farajas de mediadores, siempre, siempre. Han estado y siguen estando al lado del dictador franco y la dictadura y la derecha, pero cuando huelen que puede haber una independencia, se ponen a las dos partes. Para llegar a ser también a favor de los catalanes, a favor de los vascos, ya diga la ETA, se fundó la Iglesia, como Pinochet, como Franco le ayudó a la Iglesia, como Angile le ayuda a la Iglesia, a todos los dictadores más criminales del mundo, ayudó a la Iglesia Católica, recibiendo grandes sumas de dinero, miles de millones. La mitad del oro de los judíos, roba los judíos, está en el Vaticano todavía. Claro, es un problema grande, porque hay cosas que la gente, en sus manifestaciones, en sus buenos deseos, no pueden pensar. El analista geopolítico vinculado a la inteligencia soviética, Daniel Stuling, lo decía alto y claro. La organización del referéndum, como se va a votar, como se van a proteger las urnas y como el proceso se tira adelante, ha de tener un suporte, y ha de haber gente al darrere que estigui asesorando, ayudando a la Generalitat y, sobre todo, que haya un plan para que cuando Cataluña siga independiente, alguien que nos aculli y nos doni suporte. Ustedes deberían haber dado cuenta que todo lo que estaba pasando y las cosas que habéis hecho en cuanto a la fuerza bruta, el asalto contra la gente, que solo querían votar, esto era una jugada maestra, hecha a medida, para los intereses de los, como se llama, separatistas, como él les llamó, ¿no? Es decir, o sea, un discurso que no tiene nada que ver con el mundo del siglo XXI, donde hay una cosa que se llama redes sociales. Dio que la clau aquí es que los mitjans de comunicación, que los mitjans de comunicación relacionados con el Estado intentan vendre un discurso que está totalmente caducado porque hay unos otros mitjans más personales que nos enseñan la realidad. Se habla de una falta completa de entendimiento de cómo funciona el mundo de las redes sociales, cómo funciona el mundo del periodismo del siglo XXI y cómo funciona todo el tema de comunicación hoy día. Y en este sentido, no solo ellos, sino los medios de comunicación tradicionales españoles se quedan completamente retratados por su retraso de usar las redes sociales, los medios de comunicación, para promover en el mundo entero una postura que sea correcta, incorrecta, legal, legal y sirve relevante. Porque lo que el mundo se quedó es con las imágenes de los catalanes, los viejos, la gente en sillas de ruedas, los padres con los niños en brazos, cantando con las manos al aire, y las fuerzas de paz atacándoles con porras, pegándoles, rompiendo los huesos con un odio, sabes, que no es propicio de una Europa supuestamente civilizada. Pues Israel, obviamente, es un elemento importante, ten en cuenta que una parte importante de la élite, no hay gente que sale en la tele, sino la gente que tiene el dinero, el dinero viejo de Cataluña, son judíos. Entonces es obvio y lógico que van a tener sus alianzas con Israel. En este sentido no hay ningún tipo de duda. También con Francia, también con Rusia, también con otros países. Es decir, tú estás hablando de una geopolítica completamente nueva. Catalanes o vasco, le seguirá a los gallegos, le seguirá Castilla-La Mancha, le seguirá Andalucía, seguirán siendo, tomando ejemplo, la independencia. Hoy en día, en el mundo, y no solamente en España, hoy en día ningún país, ni uno solo, incluso ni Norteamérica, podrían sobrevivir independiente del resto del mundo. No es posible. Hoy toda nación, todo país, tiene que estar dependiente de otros. O sea, relaciones políticas y comerciales. Incluso el gran imperio chino necesita el mundo. Por eso China no se va a meter en conflicto con Norteamérica para defender a un loco dictador, Kim Jong. Incluso ya ha echado de China a los negocios que tenía allí Corea del Norte. Tampoco la India, tampoco Rusia, nadie puede estar independiente. Hoy tienen que estar todos relacionados. Y centrándome en el conflicto de Cataluña, pues la gente, cuando sale, ya digo algunos con buena voluntad, porque no pueden pensar, claro. Ellos salen, quieren la independencia, quieren ser catalanes. Si eso se logra, y es muy posible, la realidad cruda es que ¿quién en principio se va a beneficiar de ser independientes del resto del gobierno español? Los más ladrones, los Puyol, los tal o cual, los que han robado miles de millones a los catalanes y a toda España. Cuando el expresidente de Cataluña, Jordi Puyol, bueno, cuando era presidente de la banca catalana, robó miles de millones. Están en Banco Suizo, en otras cuentas, en Parísio Fiscal, miles y miles de millones. Y su familia igual. Incluso Puyol está diciendo a los cuatro vientos, si Belva a Proceso y sus hijos a la cárcel por robo y estafa, y lo reconoce, robar a toda España y a los catalanes. Él saca dosier y hunde el gobierno español en pleno. Incluso la nobleza. Pero hoy es un día muy triste para mí, por eso quiero compartir con ustedes algunas cosas. Llevo mucho tiempo prometiéndoles grabar el vídeo sobre la guerra civil en Ucrania. Hoy lo estoy haciendo. Aunque paralelamente quiero compartir con ustedes mis pensamientos, mis sentimientos acerca del referéndum en Barcelona porque me tocó el corazón este problema. Ante todo, como toda la gente, yo quiero declarar que la violencia y el maltrato no son la solución del problema. Bajo ningún pretexto y en ningún caso no. Es que chicos, hay cosas que no puedo reprimir, que no puedo callar, ¿saben? Yo quiero contarles sobre la guerra civil en mi país. Hace tres años en Crimea tuvo lugar el referéndum, también el referéndum. Votó muchísima gente y al fin y al cabo nos quedamos sin Crimea. Hoy en día la República Autónoma de Crimea está separada de Ucrania. Y como si formara parte de Rusia. Luego estallaron muchísimos acontecimientos muy malos que, no sé, nos llevaron a consecuencias muy tristes. Y aparte de eso, quiero declarar que hoy en día, también hoy en día, Crimea no se considera, es decir, no se reconoce por nadie como parte de Rusia. Por eso los vecinos de esta parte tienen muchísimos problemas causados por ellos mismos. Luego, en la capital de Ucrania, entre paréntesis, Kiev, muchísima gente empezó a participar en las demostraciones, en las manifestaciones, muchísima gente estuvo de huelga. Todo, todo, todo se volvió fatal. Pero el presidente y los políticos no hacían nada. Es decir, la gente hacía todo lo que quería, todo lo que le diera la gana. No obstante, luego aparecieron muchísimas personas, denominadas Titusky. Empezaron a golpear, a pegar a la gente, a fusilarla. Un poco de spoilers, luego resultó que ellos fueron contratados por el presidente y por los políticos de Ucrania. Chicos. La situación se agravió muchísimo, porque luego intervinieron los policías. y muchísima gente se murió bajo la arma, digamos así. Ojo, o sea, los tiene bien atados a todos, unos a otros. Lo cual, el interés de la independencia de Cataluña es más bien de los más ladrones, los más chorizos, los más corruptos, de que sean independientes para que borrón y contas nuevas. O sea, ya no haya más proceso contra los puyol y los tal y los cual. Esos son los que van a ganar con la independencia de los demás. Cataluña, o el País Vasco, o Galicia, o Castilla-La Mancha, o Andalucía, o quien quiera. O Extremadura, o quien quiera. Nunca podrán vivir independientes. Nunca. Porque automáticamente, en el momento que se establece un gobierno en Cataluña, o yo digo en el Vasco, o en cualquier región de España, ya en ese mismo instante, ya lo primero que hace es pedir subvenciones de continuo al mundo entero, al Banco Mundial, a España, no pueden vivir. Con los negocios que puede tener Cataluña, textiles o de manufacturas, no pueden. Es imposible. Y en ese momento vendrá la crisis. Liquidar la ley y situarse fuera de ello, vuelvan a la legalidad. Millones y millones de... Es decir, lo que tienen que hacer quienes no la están incumpliendo, para incumplir la ley, el rey lo que pidió es la vuelta a la normalidad. Unos creen que hay que tomar una decisión, otros piensan que hay que tomar otra, donde se sitúan todas las personas normales en las democracias avanzadas. Es como digamos una familia. Una familia que tiene a los hijos. Y los hijos, mientras están con los padres, pues han formado una familia, un hogar, una casa, un trabajo del padre, unos ahorros. En el momento que un hijo quiere independizarse, como no tenga bienes propios, ese hijo dormirá dos o tres días en la calle. Al poco tiempo, en comedores de caridad. Al poco tiempo, volverá a llamar a su familia muy rápidamente, porque se muere de hambre, de frío, o otros problemas, porque se meterá en compañías callejeras, la droga. Cambiamos el mapa y ponemos de ejemplo un pueblo pequeño donde el alcalde es el primo de Puigdemont. Primo segundo. Se decide que en la plaza del pueblo van a poner una estatua de una tortuga gigante. A ti te parece una mierda que pongan una tortuga en la plaza de tu pueblo y se lo dices al alcalde, que es el primo de Puigdemont. El primo de Puigdemont es muy democrático y dice, no, antes de poner la tortuga, vamos a votar todos, vamos a hacer un referéndum. El día de votar, tú te acercas a la urna democrática y te dice el primo de Puigdemont, no, tú no puedes votar. Solo pueden votar las casas que están en la plaza. Tú no vives aquí, tú vives en otro barrio. Tú dirás, oye, ¿cómo que no vivo ahí? Pero vamos a ver, es la plaza de mi pueblo. Al igual que el ejemplo, Cataluña es una comunidad de mi país. Y el primo de Puigdemont, depende de lo democrático que sea, pues a lo mejor solo deja votar a las casas que están cerca de la tortuga de la plaza, incluso no a todas. Por lo tanto, si estás de acuerdo con que en el referéndum solo voten los catalanes, también estás de acuerdo. Con el primo de Puigdemont diciendo que solo pueden votar los vecinos que vivan en la plaza. Con sentido común ya sí que tendrías que finalizar el vídeo, dirías, es cierto. En poco tiempo, al mismo día, al mismo instante, se confirma la independencia, un grito de euforia, pero luego llega la cruda realidad. La industria, el dinero, la crisis, el cierre de los bancos. Y quien se va a beneficiar son los mismos ladrones que se han beneficiado durante toda la historia de Cataluña, de otros países, del gobierno español, corruptos. Son los que se benefician de las independencias. Y la población empezará hasta aquí de deudas y de hipotecas y ya no hay más perdón. Se cierran las carreteras y ya se las apañará. Esa es la realidad. Pero aquí hay una solución. Los gobiernos no pueden dar solución. Tienen que mantenerse unidos. Hay, me acuerdo, un dicho. La unión hace la fuerza. Y por otro caso, el tema era muy conocido, antiguo, un dicho. Divide y vencerás, dijo Alejandro Magno. Divide y vencerás. La unión hace la fuerza. Lo cual, el deseo de la población, la independencia, Cataluña, el idioma catalán, muy bien, lo tienen. El idioma catalán, Cataluña, viven en su país. Pero en el momento que un país se ha formado durante siglos, mediante la unión de España, se independiza. Olvídense de sobrevivir. Tienen que vivir de caridad. Pidiendo, 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 pidiendo. Y nadie le va a ayudar. Van a ayudar como a los refugiados políticos. Les ayudan, sí, pero llega un momento que la ayuda se corta aquí, se corta allá. Dicen, bueno, señores, no se puede estar eternamente ayudando a una región, a millones de personas. Y ya empezaron las dificultades y el deseo, de nuevo, de unirse a España. Curiosamente, la pirámide truncada y el ojo que todo lo ve, volvían a aparecer en un contexto aparentemente opuesto. Tanto al del monarca español como al del terrorista. Se trataba del vídeo publicitario que la CUP elaboraba para apoyar el sí en el referéndum de independencia. Y en él encontrábamos, como hemos ido viendo, alusiones muy evidentes a esta pirámide truncada y al ojo que todo lo ve. Todo esto parecía confirmar nuestras sospechas. En resumidas cuentas, esto es la realidad cruda, fría. El hecho de que también hay un trasfondo en todo esto. Por ejemplo, el rey de España, don Felipe VI, está preocupado. Entonces, dentro de este contexto hay que entender lo que está pasando en Cataluña y en España. Esto no es un voto de un tipo que es un visionario presidente de generalidad. Es una jugada maestra hecha por la élite. ¿Quién exactamente lo está llevando a cabo? No lo sé. Pero después de todo lo que estamos viendo, de esto no tengo ninguna duda. Mmm, una jugada maestra de la élite. Esto encaja con nuestra tesis del ojo que todo lo ve. Pero, ¿sería posible afinar un poco más y ponerle nombres a los que están orquestando esta revolución de color que es el conflicto entre España y Cataluña? Me has dejado muy intrigado con eso que me decías que hay alguien detrás de todo eso, ¿eh? Pero vamos a ver, es obvio en todas estas jugadas pensar que un tipo de pobre hombre que se levanta porque él decide que Cataluña tiene que ser libre, lo lleva a cabo. No funciona así el mundo. De la misma forma que un terrorista solitario, el lobo solitario, no existe. Son cuentos que contamos a los niños. Es una mentira flagrante. No existe. Necesitas organización, necesitas dinero, necesitas protección, necesitas comida, necesitas el sistema de apoyo para poder esconderte después, antes, durante. Es imposible que una cosa así pudiera llevarse a cabo por un tipo en un asesinato o un tipo en el nivel político donde quiere separarse de un país como España y unirse a un continente como Europa. ¿Quién puede ser? ¿Dónde tenemos que mirar, Daniel? ¿Dónde tenemos que mirar? Tenemos que mirar bajo la alfombra en los mismos grupos del poder de los que voy hablando ya más de una década, o mejor dicho, casi una década y media. Y no te estoy hablando de Club Builder, porque es una organización de muchas que se han juntado después o antes de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en este caso más o menos 100 años y pico, para crear esta red necesaria supranacional para promover los intereses de la élite que no tiene nada que ver con los intereses de la gente normal. Porque claro, una vez, en el momento instante que Cataluña se irá independiente, lo sigue el País Vasco, seguro, automáticamente hacen lo mismo y le seguirá luego Galicia, posiblemente, y luego Castilla-La Mancha, independiente de Cataluña, y la desunión, la división es la pérdida total del pueblo español. España desaparece y se convierte en pequeñas regiones, como Andorra, sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Y lo cual significa que sería insólito que un rey como Felipe VI, este el rey de Madrid, no tiene cavidad ni logia, tendrá que apticar y decir, señores, ya con lo que tengo y lo que tiene mi padre a vivir, que son tres días, y yo comito su tartaraguelo Afonso XIII, yo me voy y ya se los apañaréis, y se tendrá que ir. Pero esto tiene una profecía a cumplir. En este tiempo de crisis, cuando el pueblo español en conjunto tiene millones de parados, no hay solución. Cuando hay tanto deseo de independencia, aunque la gente en la calle no puede pensar, claro, no puede, están impulsados por los corruptos, dicen, no, la independencia, Cataluña, nuestro país, nuestra historia, y la iglesia oliéndose el negocio, sí, 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 los catalanes, mediadores, nosotros, es verdad, tienen razón, pero la iglesia viviendo de los catalanes, y de los madrileños, y de los vascos, viviendo de todos, cobrando de todos como las prostitutas, acostándose con todos, cobrando a todos, pero no se casa con nadie. Cuando uno piensa en el Vaticano, la primera imagen que le viene a la mente es la Basílica de San Pedro. Lo que muchos no saben es que a escasos metros de la Basílica se encuentra Castel Sant'Angelo, una fortaleza que está conectada con el Vaticano por un muro conocido como Paseto de Borgo. Este pasillo servía como salida de emergencia para los papas. Por eso se llama la Gran Ramera, que también va a tener su ajuste de cuentas pronto. Llega el Gran Monarca, en mi persona, lo dicen las profecías, pero llega en un momento actual cuando hay crisis por todos los sitios, cuando hay inseguridad económica, inseguridad política, cuando hay corrupción, ya dice, pues yo, si yo voy a la cárcel, me caen, mi dosier, y hundo el gobierno español, y se revuelven toda España contra el gobierno, y lo deshacen. Hay miedo, terror, unos de otros, porque ellos son como los perros. Los perros ladran siempre, unos a otros, la jauría, pero no se muerden. Ladran, como Hin Jong de Corea Norte, ladra, ladra, amenaza a todo el mundo. Pero no tiene bombas de hidrógeno, ni va a lanzar ninguna. Solo ladra como un perro asustando, porque tiene miedo. El Gran Monarca, en mi persona, va a hacer grandes pruebas, lo dicen las profecías. Voy a enriquecer España entera. Y normalmente España, como cualquier otro país, necesita consolidarse la unión hacia afuera. Pero una unión con un futuro, con un propósito. Claro, no se puede tener una unión con países, provincias divididas, con amenazas, con terrorismo, con inseguridad económica. Aquí vemos cómo está interviniendo Assange en la crisis catalana. Evidentemente, el medio Twitter, pensado por los ingenieros sociales de Tavistock para manipular a las masas, contribuye a ello. Y Assange parece saber muy bien cuál es su trabajo con disyuntivas tan manipuladoras. Catalanes, ¿qué preferís? ¿Ser independientes o liberar una guerra civil? Esta frase, por sí sola, ya nos sugiere que Assange es uno de estos organizadores. Porque está inculcando en las mentes de los catalanes una lógica sospechosamente simplista en la que el independentismo es algo tan sencillo como una decisión aparentemente contraria a la de una guerra civil. Cuando es todo lo contrario, optar por la independencia de manera tan inocente supone un conflicto frontal con el Estado español y por lo tanto abre la puerta a un conflicto civil. Y así, en otros tuits, esto es, en otros píos-píos, en otros tuits-tuits de pájaros azules con el trasfondo del piolín del que ya hemos hablado, Assange anima descaradamente a los catalanes a un conflicto con el Estado. Con parados, millones de parados, con corrupción política, no se puede unir nadie. No hay liderazgo, no hay nada, no hay futuro. Solamente corrupción e independencia, locura colectiva. En la monarca, yo, como dicen las profecías, tengo en mi mano, con la ayuda de Dios, grandes descubrimientos y grandes futuros para España. No soy político, o sea, no soy un líder político que voy a hacer un partido. Podía haberlo hecho hace tiempo y podía haber sido un liderazgo bastante competente, pero el liderazgo es diferente, porque dicen las profecías incluso, puede asustarse mucha gente, que el gran monarca, y apareceré, será monarca europeo, porque mi propósito también es desbaratar las monarquías todas y quedaré único. Claro, eso asusta, porque los monarcas, los políticos, los japanqueros, todos miran su sesión espiritista, le consultan diariamente a los demonios, y los demonios, como le dijeron a Yolanda y Cangas de Toledo, este, Alberto Canosa, va a entrar en la cueva de Hércules, este os desbarata a todos. Tened cuidado con él. Por eso mi entrada está prohibida en los medios de comunicación. Como tengo descubrimientos como la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robot de la cueva, el arco de la Alianza en España, la nave de Salomón en España con toneladas de oro, el cuerpo de Salomón, perfectamente conservado en España, el cuerpo de Noé y su familia, cuerpos de Saurio, cuerpos de gigantes de rocas, cuerpos de los padres gigantes, esos descubrimientos engrandecen al país como nunca de historia. Como todo está dividido en toda España, en diferentes regiones, pues claro, hay un problema gigantesco que sería difícil solventar, tener cinco o seis visados para recorrer estos monumentos extraordinarios que sacaría adelante. Aparte de la nave de Salomón, con toneladas de oro para empezar, un país nuevo, ya la estructura está tan preparada, el presidente Rajoy la está haciendo, con una garantía de que la economía sube como la espuma, con el gran monarca, con la ayuda de Dios, y con un propósito, revelar los enismas y misterios. Claro, ahí todo esto vuelve a ser un trasfondo, porque como dije en un principio, ¿qué impide, qué es el deseo real de los de las candilejas, de que se haga independiente de Cataluña? Los Puyol y mucha gente como ellos, ladrones natos, han robado a toda Cataluña y a toda España, y los fiscales están a por él, y el gobierno está a por él, y él dice, no, no, la independencia, si estamos independientes, borró y cuenta nueva, ya los fiscales y todo eso somos una nación, y yo, y me vuelvo a hacer presidente de Cataluña, a Puyol y a toda su familia, y a todos los ladrones de Cataluña. Esa es la pura verdad, la fría, y claro, aunque no lo quiera España, aunque no lo quiera Cataluña, aunque no lo quiera nadie, yo seré gran monarca, seguro. Y el gran monarca no es para engrandecer el país, unir al país, como nunca en la historia, ni en el tiempo del franquismo unir al país, la unión hace la fuerza, y el orgullo, como dice la profecía del gran monarca, de ser español, dice las profecías, revelará todos los enismas y misterios. Ahora andan de España, todos los países de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal, todos querrán ser español, querrán tener un pasaporte español, en vez de dividir, unir Europa. Por eso dicen las profecías del gran monarca, que el gran monarca será no solamente monarca de España, monarca de Europa. Claro, don Felipe VI va a goticar, y habrá cosas más graves después de eso. Y claro, no hay, como hizo su tartarabuelo, Alfonso XIII, cuando vino la dictadura de Franco, la guerra civil, él dijo, no, no, yo no quiero problemas, España ya se veía en peligro, ya con Franco, las revueltas, lo mismo que ahora. Yo me voy, y aire, ya se apañaré, y se va a Inglaterra, y luego está. Ahora van a hacer lo mismo. Pero claro, están dando pie y paso a la profecía de llegada del gran monarca, y todo español, sea catalán, vasco, sea andaluza, querrás ser español, no querrás ser independiente. La independencia es un deseo humano, es una surdez, es un sueño, ser catalán, ser vasco, ser humano, y vivir en un país donde las familias estén unidas, el trabajo, la justicia, la sociedad, la libertad, y el orgullo de tener una lengua reconocida, español, y de ser de un país que ha tenido mucha historia. No solamente por un deseo patriótico, ese no es el plan. Porque el gran monarca, con la ayuda de Dios, y tiene un poco, revelar el mismo semestrario, es derrumbar las sociedades satánicas, empezando por Babilonia la Grande, los satanistas, la logia, los criminales de niños, ese, y revelar los mismos semestrario, los gigantes de rocas, los cuerpos de los padres, los cuerpos de las madres, los cuerpos de saurio, la arca de la alianza para que haga su trabajo, y la mesa de solomón, para que se vean los crímenes de la muerte. Ese es el plan del gran monarca. Pero para ello hay que empezar bien, empezar con un milagro en España, único en la historia, como dice la profecía del gran monarca, del mundo, que aparece un gran monarca, algo sobrenatural, dicho por muchos profetas, que hará grande y poderosa España, como nunca en la historia, ha sido y será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!